La Vida Misma Si me falta tu presencia, tú solo sabes, no sé qué haré sin tú, pero es la verdad Y digo la verdad, no puedo aguantar más, lo mucho que te quiero El mundo que me enseñas con tus besos, te ponías mi mano sin par Y digo la verdad, que siempre pusieras como una luz del cielo La sombra que todos puedes desierto, de todo lo que dices sin nada Y digo la verdad, que eres un gano de mis niños que me vuelve Con una borrachera que mantengo permanente, que solo por mirarte es el final No, te pido la verdad, que siempre fuiste para mí la vida misma Que si me falta tu presencia y tu sonrisa, no sé qué haré sin ti Y digo la verdad, que no puedo aguantar más, lo mucho que te quiero ¡Cambio!